Las horas más lindas las paso contigo No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme la estrella y hasta allá miré Pero no me digas no te quiero más Porque tus palabras me hacen mucho más Pídeme la luna y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme la estrella y hasta allá miré Pero no me digas no te quiero más Porque tus palabras me hacen mucho más Pídeme la luna y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme la estrella y hasta allá miré Con vellas y sus tropicales Estelita, qué linda que está Estelita, podría con usted conversar Estelita, si usted tiene novio En la vida siempre hay solución Cada vez que veo sus ojos veo lo linda que es Y si miro su lindo cuerpo empiezo a desfallecer Es un lindo sueño la vida donde hay pena y cantar Estelita, si usted me quiere Estelita, si usted me quiere podríamos conversar Estelita, qué linda que está Estelita, podría con usted conversar Estelita, si usted tiene novio En la vida siempre hay solución Cada vez que veo sus ojos Cada vez que veo sus ojos veo lo linda que es Y si miro su lindo cuerpo empiezo a desfallecer Es un lindo sueño la vida donde hay pena y cantar Estelita, si usted me quiere podríamos conversar Estelita, si usted tiene novio En la vida siempre hay solución Te he prometido Que te debo la vida Cuanto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás Llorarás Por tu capricho Por tu capricho Llorarás Por tu capricho Por tu capricho Si yo sé Si yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Conmigo un otro Por tu capricho Pues conmigo Conociste Conociste El amor Si El amor Si El amor Como te extraño Como te extraño Mi amor Mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si no estás Como te extraño Mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Hay amor Divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso Que tú nunca vendrás Pero te extraño Y te tengo que esperar Es el destino Me lleva hasta el final Donde algún día Mi amor Te encontrará Hay amor Divino Pronto tienes que volver A mí El dolor Es fuerte Y no soporto Porque sufro Pensando en tu amor Quiero verte Tenerte Y besarte Y entregarte Mi corazón Mi corazón Con verde, verde, verde Y tus complicados Donde me da Esplodia Quiero S Bu Es Ur